sino que además el Tribunal Constitucional rechaza la presentación que se había hecho en la ley de la jibia por parte de la industria. De verdad es un día maravilloso y solo podemos celebrar, nuevamente lo digo, la política conectada con la ciudadanía y la ciudadanía reconectada con la política. La gran política, esa política que puede marcar una diferencia, que nos puede permitir construir un Chile distinto. No dejemos pasar esta oportunidad.